Televisión y Movimiento Dinastía Ford Oaxaca presenta Estamos listos para vivir La máxima emoción El espectáculo más grande Jaripeo Extremo Adictos al peligro Prepárate, siente y vive la adrenalina más extrema ¿Quién dijo miedo? Amigos nuestros, buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente Él que los saluda en esta noche a su amigo Erick Rojas Inicio de semana señores Programón de Jaripeo Extremo Adictos al peligro de lo prometido Aquí están en el foro también los amigos de MVM Deportes En esta bonita noche de Jaripeo Extraordinario Y nuestro invitado especial es usted, amigo o amiga que nos ve en casa A través del canal 152 de Cable Easy Aquí en el estado de Oaxaca Desde el foro de MVM Televisión Oaxaca Además la gente que nos ve en www.mvmtelevisión.com A la gente que comparte nuestra publicación en nuestras redes sociales Muchísimas gracias Hay Jaripeo Este fin de semana nuevamente En honor a San Pedro y San Pablo Apóstoles, diferentes lugares del estado de Oaxaca Y en la República Mexicana Jaripeos que se dieron el fin de semana Aquí en el estado de Oaxaca En Reyes Etla Información de última hora que nos llega también Que solamente se jugaron seis toros Parece que la afición jaripellera no llegó No estuvo en su lleno total Ganadero que no tuvo la culpa En esta organización Allá los señores empresarios Que no le completaron el pago Como se puede decir El ganadero decide jugar solamente seis toros Se le debe Ahora sí que se le debe A la afición jaripellera del Valle de Teco Y bueno pues mis amigos Son parte fundamental De una reglamentación del jaripeo También se tiene que hablar ese tema ¿Qué pasa y qué sucede Al no cumplirle a la gente Que paga un boleto? Si usted no está viendo en Etla Saludos descordiales A la gente que fue a ver este jaripeo De cinco estrellas Rancho Santa Mónica Que trajo la mejor torada Que tiene entre sus corrales Hubo jaripeo en Simatlán también Con los destructores de Guillermo Campo Nuestros amigos Los Pegasos de Oaxaca Hicieron de las suyas esta vez Defendiendo el estado de Oaxaca Como debe ser Y ya viene el aniversario Señores Mañana hay jaripeo En San Antonio de la Cal Un aniversario más De los Pegasos de Oaxaca Totalmente gratis Invita a mi compa Rayito de San Antonio de la Cal La conducción Será a cargo de su servidor Así que los invitamos Señoras y señores Mañana hay jaripeo Así arrancamos señores Con mucha información En esta bonita noche Y me voy a ir al primer jaripeo Al primer video de la noche Eres conocedor de jaripeo Cocoyoc Morelos Te sorprende señores Porque aquí jugaron Diferentes ganaderías Presentando lo mejor De sus corrales Rancho Los Laureles Los toros divinos De Guandacareo Michoacán Los toros exterminadores De rancho Las Cubatas Y los toros voladores De rancho Los Huracanes Tres ganaderías Llevaron lo mejor De sus corrales Vamos a ver este video Señores Un agarrón impresionante Ganadero contra ganadero Jinetes contra toros Y el público Fue el mejor ganador De la noche Así iniciamos Jaripeo Extremo Adictos al peligro ¿Qué han dicho miedo? Buenas noches Bienvenidos raza Vámonos Te lo pedimos Tus hijos Jinetes, ganaderos Y caporales Que así sea Amén Venga la viana Venga los aplausos Señores Comenzamos Estas con Jornel 2017 ¡Venga la viana Venga 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 la viana Venido al señor De la inspiración Venido a la viana Regálenme un solecito Porque viene la monta Espectacular Dice que son de puerta Sale el primer volador Es de los huracanes Lo tenemos arrepentiendo Con violencia Y El rayon ¡Aquí está! ¡Vamos para bajísimo! ¡La vuelta va toda! ¡Quításelo! 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 ¡Eso es lo poderoso! ¡Fue violado! ¡Hoy está sacando el brazo! ¡Se llama el mancho! ¡Que está en el equipo! ¡Ay! ¡Que cabrón! ¡Sale poderoso! ¡Hoy está! ¡Elegante! ¡Bonito! ¡En sexta madrid! ¡Le aguanta! ¡Le soporta! ¡Hoy está el brazo público! ¡Hoy llega el cabrón! ¡Se regresa la baja! ¡Sabe si era el petal de las muchachas! ¡Puña! ¡Sale poderoso! ¡Garpeando las cuotas! ¡Empieza el regi de té! ¡Este Michoacán está perciando la batalla! ¡Ya se fue! ¡Corre por tu vida hombre! ¡Mierda! 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 ¡Aquí viene la salida! ¡La salida! ¡No! ¡Mierda! ¡Este ancestra! ¡Necesita! ¡Mierda! ¡Que salida! ¡Alguien silenciosoboy! ¡Un pasaje de auto público! ¡Mierro! ¡Mierro! ¡Y agárrese! ¡Que le arranca lo único! ¡Me chingaba y se le invito! ¡Salve! ¡Dile corazón! ¡Sabe al izquierdo! ¡Sabe potente! ¡No! ¡Mierro! ¡Mierro! ¡Mierro viejo! ¡Y agárrese! ¡Agárrese! ¡Se levanta! ¡Se levanta! ¡Se levanta! ¡Se levanta! ¡Se levanta! ¡Se levanta! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo! ¿Vives en la ciudad de Oaxaca y eres aficionado al jaripeo? Tú puedes ser la imagen femenina de Jaripeo Extremo Adictos al peligro Graba un video con tus comentarios de la tradición del jaripeo Y mándalo por WhatsApp al 951-228-4941 Las 10 mejores propuestas participarán en el casting final En las instalaciones de MVM Televisión Oaxaca Tú puedes ser la próxima conductora de Jaripeo Extremo Adictos al peligro ¿Quién dijo miedo? Estamos de regreso mis amigos, muchísimas gracias Y bueno amiga, tú puedes ser la indicada, la elegida Para que seas nuestra nueva conductora Ya lo hemos dicho, en el inicio del mes de febrero Estaremos ya estrenando nuestra... Pues aquí invitándola a nuestra nueva conductora Tú puedes ser la elegida Y hay unas cuantas propuestas ahí Le mandamos un salote a Malenita Rosario Que también ya está en la propuesta con los videos Muchísimas gracias mi gente maravillosa que participa Señores, también nos acompaña en esta noche mágica de Jaripeo Extremo Nuestros amigos de Pasarela Oaxaca Imagen y presencia Te ofrecen los servicios de modelos y de canes Para animaciones, activaciones, degustaciones, demostradoras y más Contratamos directamente al 951-124-8157 951-248-1657 951-248-1657 Con mi amigo Carlos Ayer que nos está viendo en esta noche Que nos mandó la información así rapidita, urgentemente Bueno, ahí está la información Si no, dale like, dale dedito arriba a nuestra página de Pasarela Oaxaca Imagen y presencia Te ofrecemos los servicios de modelos y de canes Gracias a nuestros patrocinadores Señores, también así como usted acaba de ver el video de Cocoyoc Morelos Esta jugada impresionante Esas tomas de nuestros camarógrafos de Jaripeo Extremo Este drum impresionante Y toda la gente que participa en esta gran fiesta de folclor y alegría Próximamente estaremos en las cámaras de Jaripeo Extremo En San Luis Potosí A la gente que nos ve en San Luis Potosí Les vamos a recalcar la fecha Jaripeo Extremo estará presente en este gran evento de San Siro de Acosta San Luis Potosí Señores, 60 montas, 4 estilos diferentes Pretal de Lazo Ranchero Pretal de Grapa Al estilo Colima Estilo San Luis Potosí Señores Y sobre todo la espuela charra Tú quieres vivir toda esta emoción en un solo evento Tú quieres vivir esa adrenalina Recordar lo que dejaron nuestros antepasados Las espuelas charras Los caripeos de antaño Recordar es volver a vivir Señores, tú puedes ser testigo de este gran evento El próximo, señoras y señores El próximo 12 de febrero Los invitamos, amables amigos, señoras y señores Primero de febrero de 2017 Por allí los invitamos, señoras y señores Para que nos acompañen en San Luis Potosí Gracias a la invitación del señor Pedro Ramos, por favor Y bueno, pues mis amigos Los invitamos que usted también siga nuestra transmisión Estaremos coberturando este evento Así que los invitamos, señores, gracias Es en San Siro de Acosta San Luis Potosí El próximo 1 de febrero Saludos a nuestro amigo Jesús Ramírez De Jaripú Extremo Adictos al Peligro que en esta noche nos está viendo Mezcal Embajador El mezcal hecho arte, señores No lo has probado Solamente tienes que ir al parador de Santa María del Tule Ahí está el parador embajador Tenemos todas las degustaciones del mezcal Hombre, mezcal 100% oaxaqueño Que no lleva químicos Que no te hace cruda, compadre Que no tiene resaca y todo lo demás Si te para el alcoholímetro, compadre No te preocupes Con este mezcal pasas derechito, compadre Así que los invitamos Señores, me voy al primer corte Gracias y regreso Con mi compañera, mi amigo del alma De MMM Deportes Ya están acá Y regresamos para platicar El tema importante de lo que es el jaripeo La reglamentación es un deporte Un deporte y sobre todo Una tradición mexicana Regresamos, señores Esto es Jaripeo Extremo No le cambies Continuamos, vamos por más Mezcal Embajador Mezcal Embajador Mezcal Embajador Mezcal fino hecho arte Certificado 100% orgánico Cuenta con variedades de mezcal como Joven, reposado, añejo, abocado Y las cremas de mezcal La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas Que garantiza cero resaca y cero aliento alcohólico Por eso Mezcal Embajador Es el mejor mezcal del mundo Estás disfrutando Jaripeo Extremo